Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de Ciudad Mante, este viernes 9 de agosto a las 8 de la noche es el primer concierto de la gira, ese primer beso tour y estoy muy contento de estar haciendo este concierto en colaboración con la gente de Canaco Servitur Mante y pues estamos ahí en los últimos detalles para lo que va a suceder este viernes. Ojalá que puedas darte una vuelta por ahí en el Teatro Julián Carrillo y pues estamos felices de poder compartir contigo esto que ha ido sucediendo a raíz de pues todo lo que ha pasado en mi carrera si estuve en La Voz, si he hecho doblaje para Disney si me ha tocado hacer conciertos con Sinfónicas, con Big Bang, con todo ha sido maravilloso y te lo quiero compartir a ti este viernes 8 de la noche, el 9 de agosto qué felicidad me va a dar verte por ahí qué felicidad me va a dar darte un abrazo y sobre todo estoy feliz por todo ese cariño que nos tenemos amigos de Ciudad Mante, la ciudad más dulce del planeta este viernes se va a sentir el calorcito más rico porque vamos a cantar juntos gracias y espero verte por ahí un abrazo bien grande, cuídate mucho, bye bye